escuchen hermano lo que le voy a decir yo un día de esto pasado estaba que no tenía detergente para lavar mi ropa y compré mi lavadora y yo dije no pero déjame probar con este jabón de fregar de átomi porque este jabón es fabuloso este jabón todo lo deja revolucionario que todo brilla hermoso y me puse a lavar con este jabón de átomi antibacterial y vean mi ropa hermano mi ropa ha sido blanca impecable mi ropa estaba bien amarillenta y fea de lavarla en el hondre siempre me quedaba fea y desde que estoy lavando con este jabón de átomi la ropa está blanca reluciente hermosa toda mi ropa está impecable blanca 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 el hijo amigo está maravillado de su ropa interior que usa su su calzone blanco y están y estaban amarillo y feo dicen mami pero mira y qué es lo que tú le estás echando porque tú estás impecable mira qué blanco están esos pantalones miren qué belleza miren qué belleza miren qué belleza miren ustedes jamás jamás yo había visto que mi ropa me podía quedar tan blanca y tan bella hermano ustedes no saben lo que tenemos este jabón no es ya para lavar los platos para lavar el baño es para lavar su ropa usted quiere una prueba lave su ropa con este jabón antibacterial de fregar el plato de átomi para que usted se convenza y usted me va a llamar me va a decir wow miriam pero tú tenías razón es maravillosa esa ropa está impecable blanca linda hermosa guau yo compré mi lavadora hermano y ahí estoy lavando mi ropa feliz y contenta aquí en mi casa con átomi y ahí y ahí y tú y y y y y y y y